El Salvador El Salvador es uno de los países más afectados por la deforestación en su territorio. Esto ha traído problemas de abastecimiento de agua potable, peligro de extinción a especies nativas maderables y algunos problemas de salud ligados a la pérdida de ecosistemas. A raíz de esta situación y gracias a la cooperación alemana, el apoyo de ASICAFOG y la Asociación del Sistema de Agua Potable, Salud y Medio Ambiente, se desarrolló un subproyecto con el objetivo de restaurar los bosques de Huateca, conocidos principalmente por sus especies de roble, pines y cipreses, con el fin de preservar las fuentes naturales de agua. Con diferentes actividades como siembra de árboles, talleres de manejo y concientización de recursos naturales a la comunidad y cercado para protección de la fauna silvestre, cientos de familias cuentan hoy con una mejor calidad de vida. Esta iniciativa permitió disminuir la producción de CO2, rebastecer y mantener recargadas las principales fuentes de agua natural para consumo y riego, y al mismo tiempo, lograr conservar el patrimonio vegetal del país. Por mi parte, pues, estaré muy agradecido con ustedes, con Cooperación Alemana, ASICAFOG, y también al técnico que tienen acá en la zona, Romer. Porque la cultura y el amor por lo natural también pueden ser oportunidades de innovar con responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!